Me hará nunca un mal a niña, mamá, este peligro. Me hará nunca un mal a niña, mamá, este peligro. Me hará nunca un mal a niña, mamá, este peligro. You know, I was familiar with Ethiopian music, but if you listen to the records we made, they're more like a kind of hybrid of a lot of African music, and there's even touches of jazz and Indian music. Me hará nunca un mal a niña, mamá, este peligro. Me hará nunca un mal a niña, mamá, este peligro. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. y 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 Yo no soy de la vida, pero no soy de la vida. ¿Qué es lo que me gusta? en mi caid festival ah si en mi caid fiesteva en mi caid fiesteva ¡Suscríbete al canal! 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 El música se para usar el chalecería, la música, y la música de los brazos. También la música de los hornos y el���ador, los músculos, los músculos han nosotros. También ellos son unos instrumentos que se hacen los micrones de la música. Pero ¿qué es mejor? Es extraño la música. El fútbol de la música es unürü. El músico de los músculos. pero no se ve el tiempo que se ve la gente. Y nada, no se ve nada que hay que hacer. Lo que se ve el momento que nos estábamos haciendo. ¿Porque, algo sé? No, 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 no. Lo que se ve la gente que nos estábamos en el Norte de Guadalupe. en la comida de Guadalupe, a la comida de Guadalupe, en la comida de Guadalupe, y en la comida de Guadalupe, No, 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 no. 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 No, 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 no. Un saludo Ahora mismo con mamá niña más, si te perdí no. ... ... ... ... ... y no se puede hacer nada. No, no se puede hacer nada. No, no se puede hacer nada. I was familiar with Ethiopian music But if you listen to the records we made They're more like a kind of hybrid Of a lot of African music There's even touches of jazz And Indian music There's even more people in the United States But I would say that I don't know, it's important I don't know That I don't know But I don't know 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa?